Pum, 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 pum. Ahora te a mi que toque esos muchachos son mío. Pum, 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 pum. No hablas con diez muchachos. Y yo le di mi humilde opinión. De visión. Atención, beso. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. DJ Magnífico Mix Live. Puede contestar. Ay, ¿dónde está tu marido? Eso muchacho, mami, aquí balaré a parido. Lo siento, mami, búscate otro que de pendejo no tengo nada. Péjate pa' atrás. Tú me pones como mi novia. Tío, me quiero y me voy. the song outta más. Y ahora para mi que toque esos muchachos son mío. Mariela. Pum, 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 blas. DJ Magnífico Mix Live. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Gracias.